Después de ocho años, ese sueño histórico de los habitantes del suroccidente del país, de Nariño y del Putumayo, hoy se reactiva. Hoy empieza nuevamente la construcción de la variante San Francisco-Mocoa, la variante de la biodiversidad. Esos 44 kilómetros de una vía totalmente nueva, que quedó abandonada en el año 2014, que quedaron estructuras construidas a medio hacer, hoy nuevamente, con el compromiso del presidente Iván Duque, con contratos adjudicados por 1.2 billones de pesos para garantizar que, desde hoy, la maquinaria vuelve y se prenda en este corredor, la maquinaria vuelve y avanza, y con él garantizamos que la construcción de esta importante variante se hace realidad. Esperamos entonces que los frentes de trabajo empiecen a incrementarse en construcción de puentes, de vías a cielo abierto, de estabilización de taludes, y todo lo necesario para que esta variante es sostenible, con todos los elementos para que en este paraje natural pueda llevarse a cabo, sea realidad y podamos de esta manera, esa conexión en el suroccidente del país, sacarla adelante. El presidente Iván Duque, comprometido, garantiza los recursos y los contratos para la reactivación económica con hechos. Reactiva el departamento de Nariño y el departamento del Putumayo. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte.